Namasté, yo soy Berto Márquez y 10 minutos de yoga es mejor que 0 minutos de yoga. Vamos a dar inicio a nuestra práctica de este capítulo. Muy bien, recuéstate en el tapete, toma tus tobillos, postura del bebé feliz. Inhalas y exhalas. Aquí lo importante es que las rodillas y los tobillos estén separados a la misma distancia y las plantas de los pies viendo al cielo. Bueno, quedas ahí, dos respiraciones más, inhalas y exhalas. Si te viene bien, balanceate. Excelente, muy bien. Ahora junta tus pies y trae tus brazos lo más arriba que puedas y si puedes poner tu húmero sobre ti, mi peroné, estaría perfecto, quedas aquí, las manos viendo al cielo, uno. Excelente, muy bien. Postura de Navasana, bote. Excelente, muy bien. Vamos a postura de la tabla. Peron mirando hacia abajo, pierna derecha sube al cielo y viene al frente junto a tu mano. Uno. Quedas aquí, inhalas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Perro mirando hacia abajo. Pierna izquierda sube al cielo y viene aquí al frente. Y quedas acá. Muy bien. Miras hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Chaturanga. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Perro mirando hacia abajo. Nos vamos a acostar. Vamos a hacer una versión de postura del águila ganudasana, pero recostados. Lleva tu pierna derecha, larga y excedida al cielo y haces un nudito con la rodilla izquierda. Muy bien. El antebrazo derecho pasa por debajo del izquierdo, las palmas siempre viendo hacia afuera y los codos a la altura de los hombros. Quedas ahí. Muy bien. Bien. Cambiamos de lado. Ahora la pierna izquierda, cruza y abraza, si es posible, a la pierna derecha. Antebrazo izquierdo, pasa por debajo del derecho y quedas ahí. Bien. Deshaces. Vamos a columpiarnos, postura de la tabla. Perro mirando hacia abajo. Pier derecho viene aquí al centro del tapete, incorpora tu tronco, inhalas. Alcanzas tus coditos, contraes tu abdomen y flexionas la cadera. Quedas ahí. También puedes hacer postura de oración en la espalda, lo que tú quieras. Paz Bhottanasana. Muy bien. Quédate ahí. Cambia de lado, inhalas. Y exhalas. Vienes aquí hacia abajo. Quedas ahí, inhalas. Incompora tu tronco. Muy bien. Tus dos piecitos aquí al frente. De un salto juntas tus pies y nos vamos a sentar. Muy bien. Gomukasana. Cara de vaca. La pierna derecha pasa por debajo. La pierna izquierda pasa por arriba. Muy bien. Puedes dejar tus piernas extendidas si esto es incómodo para ti. Opción número uno. Que dejes que alcances tus codos aquí en la espalda. ¿De acuerdo? Opción número dos. Que el brazo izquierdo pase por debajo y el brazo derecho vaya por arriba y encuentre los deditos. Muy bien. Quedas ahí, inhalas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Si las manos no llegan puedes hacer uso de una cuerda, de un cinturón. Ok. Vamos del otro lado. Gomukasana. Cara de vaca. Inhalas. Y ahora el brazo derecho pasa por debajo. Y el izquierdo pasa por arriba. Y quedas ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bien. Liberas. Excelente. Exciende tus piernas al frente del tapete. Muy bien. Pierna derecha se va a flexionar. Y se planta. Opción número uno. Pero las dos manitas vienen aquí al pie de adelante. Opción número dos. Hacer un candadito. Y alcanzar aquí tus manitas. Quedas ahí, inhalas. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bien. Cambio de lado. El izquierdo se planta al piecito. Opción número uno. Tus dos manitas vienen aquí al frente. Opción número dos. Decides hacer un candadito. Y quedas ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Deshaces. Suavemente. Perro mirando hacia abajo. Trae un piecito al frente. Incorpora. Muy bien. Tus pies separados al ancho del tapete. O un poquito más allá. Las puntitas de los pies ven hacia afuera. Malasana. O postura de la fuerza. Ok. Quedas aquí. Inhalas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Si quieres, puedes traer tus manitas por debajo. Y bajar tus hombros lo más que te sea posible. Malasana. Postura de la guirnalda. Muy bien. Una vez que has logrado esto, deshaces y quédate ahí donde estás. Vamos a ir a abakasana, postura de el cuervo. Inhalas. Y exhalas. Viaja al frente. Y quedas ahí. Y quedas ahí. Muy bien. Deshaces suavemente. Ok. Balasana, postura de niño. Y hemos terminado el día de hoy. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado a practicar conmigo en esta ocasión. Bueno, activa la campanita, dale like, déjame un comentario, comparte y haz que esta práctica del yoga se difunda muchísimo más. Muchísimas gracias. Yo soy Berto Márquez y digamos juntos, ¿estoy bien? Namasté.